Bueno, perdón, yo en realidad pedí la palabra por dos cuestiones. Una para dar la bienvenida a algunos compañeros que no son parte del espacio de Carta Abierta y que nos acompañan hoy. Y la otra es porque esta semana va a haber una movilización, yo no sé bien la fecha que se confirmó por lo de Lagos Salas. El miércoles. Miércoles. Miércoles 9. El miércoles. Creo que es lo más importante para que antes de fin de año, si no obtenemos la liberación de Milagros, pague el gobierno un costo político como corresponde por lo que está haciendo. Yo creo que es difícil que se produzca tan rápido esto. Creo que va a depender mucho de nuestra capacidad de movilización. El 16 de enero se va a cumplir un año de la detención de Milagros Salas. Y me parece a mí que Carta Abierta puede tomar una iniciativa en ese sentido de convocar a fuerzas políticas y sociales a hacer una gran movilización en todo el país. Porque creo que es la única forma que vamos a conseguir que a la compañera efectivamente le den la libertad. Y creo que para nosotros... Bueno, acá está el texto de la convocatoria. Hay presas y presos políticos en esta Argentina. Están bajo condiciones oprobiosas, ajenas al derecho internacional y a la constitución argentina. Hay una Navidad sin milagro. Pero no será milagro su libertad, sino resultado de la lucha de todos. Por una Navidad con milagro, como se ha dicho a lo largo y en lo ancho de la historia de la humanidad, expondremos una vez más este grito necesario. Libertad a los encarcelados. Libertad a Milagros Salas y a todos sus compañeros y compañeras. Basta de vergüenza política y judicial. Frente a la Casa de Jujuy, para marchar hacia Tribunales, Avenida Santa Fe, 967, a las 10 horas. Todos vestidos de negro. Nuestros rostros, silenciosos y agraviados, serán portadores del rostro de Milagros Salas. Sobre un fondo de silencio se escuchará la voz de Milagros. Y desde ese mismo fondo se recortarán nuestras voces. Las elocuentes voces del silencio. Colectivos culturales organizados. Artistas para la Libertad, Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, Aúlla, Revista Camchaca, Músicos Componiendo, Patria, Agrupación Afro-Sangó por la Inclusión y la Justicia Social, Federación Argentina LGTB, Mesa Nacional por la Igualdad, María Rajit, Esteban Paulón. Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, Merda, Carta Abierta, Tupac, Si no hay justicia, solo hay venganza. Reitero la propuesta para la Carta. Creo que para el 16 de enero estamos comprometidos a hacer una gran movilización. Gracias, gente. ¿Y qué te dice?